Oye Siri, ¿qué es artesanía? Artesanía se refiere al trabajo de un artesano o artesana, como al objeto o producto obtenido en el que cada pieza es distinta a las demás. ¿Quieres oír más? Sí. La artesanía como actividad material se diferencia del trabajo en serie o industrial. Para que una artesanía sea tal debe ser trabajada a mano y cuanto menos procesos industriales tenga, más artesanal va a ser. Gracias Siri. Ah, y quédate en casa. Gracias por pensar en los demás. Nos quedaremos juntos en casa. ¡Gracias por ver el video!